¿Usted alguna vez ha estado encuevado? ¡Carol! No, no, ¿Usted alguna vez ha estado encuevado? ¿Se lo explica? Cuando pasa un culto, pasa otro, y pasa otro, y usted no se congrega, usted no le llame otra cosa, usted está encuevado. ¡Adiós, amén! ¡Gloria a Dios! Es que se encuevan como cangrejos. Dejan las dos tenazas de afuera y nadie los puede visitar, aconsejarlos. Machetean con todo. ¡Adiós, amén! Dejan de retroceso en la cueva y dejan las tenazas de afuera. ¡Gloria a Dios! Y ellos están mejor. Yo estoy mejor que los que van al culto. Yo estoy mejor que los que se congregan. En esa iglesia hay un montón de hipócritas, pero todavía está la silla tuya también. ¿Cuántos van a la ganchito? ¡Gloria a Dios! Y ahí está la gente encuevada. ¿Cómo está la gente?